dímelo corillo que es la que hay en esta ocasión andábamos por marigau este municipio se encuentra en el oeste de la zona central de la isla grande y está rodeado por los siguientes municipios las marías lares yauco sabana grande san germán y mayagüez estuvimos haciendo contenido sobre el pueblo del municipio pero si te interesa conocer más sobre maricao te invito a que busque información sobre el bosque estatal de maricao sobre la torre de piedra y sobre el salto curet aquí pueden ver en el 2015 tuve la oportunidad de visitar el salto recuerdo que desde que te estaciona hasta que llega al salto hay que caminar varios minutos pero sin duda vale la pena la caminata el agua estaba bien refrescante y el spot está perfecto para tirar muchas fotos no 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 y nada familia antes de despedirme te invito a que te suscribas al canal si te gusto lo que estamos haciendo, si tienes algo que decir pasa por los comentarios y manifiestate y estén pendientes que venimos con contenido de las marías calle, hay bonito sidra, todo eso viene pronto por ahí, así que nada familia cojanlo suavecito por ahí y vuéltense bien chau